Clásicos de ayer y siempre Perdón Hola, ¿qué tal? Yo soy Clemente Castillo. Esto es Diamante en el MAP Episodio 5. Estamos en Mexicali, Baja California y te voy a llevar a conocer a un gran cantautor y poeta, Juan Ciderol. Estamos caminando en medio del centro, en el corazón de Mexicali, que es la ciudad que te vio nacer. Tenemos aquí a un par de kilómetros, Calexico, está la barrera, que es algo como muy imponente también entender este tema de la división fronteriza. ¿Cómo te ha tocado a ti de niño crecer en esta ciudad? Fíjate que a mí me tocó en la época en que Mexicali era no precisamente un pueblito, pero una ciudad muy chiquita. Para mí Mexicali es un referente muy importante en mis canciones, es un motivo como de gran orgullo, o sea, llevo como el estandarte, o lo llevaba en las primeras etapas de mi música, lo llevaba muy marcado. Quería que la gente supiera que era country, punk, folk de Mexicali. Clásicos de ayer y siempre. Nueva entrada, nuevas cavidades, nuevos ayeres, nuevo el todo y la nada, desde siempre. Nada ha cambiado, excepto lo mismo. Tenías razón, querido amigo, nada de esto tenía sentido. Pero aún así te agradezco el detalle de venir a visitarme, pues sé que desde hace algún tiempo visitarme no es uno de tus grandes placeres. Pero ahora ya no te juzgo, ya no pongo a prueba mi gran sentimiento de vacío. Al verme pleno ante las cámaras, siento como si mi estómago brillara y me pongo a reír como un loco entre toda la muchedumbre que rellena mis noches de tanto espesor. Que a veces me resulta difícil no decir que ha sido delicioso cada uno de todos esos momentos, cada uno. Abril de 2014. Me acuerdo de aquel soundtrack de una película de Jim Jarmusch, que es Deadman, con música de Neil Young. Desértica, polvorienta, sabrosa. Esto que estás tocando es un jam. O sea, me dices, no tiene todavía una forma, todavía no tiene una definición. Pero tú arrancas partiendo de ahí y después te vas a hacer un match con la letra y la melodía. O puedes empezar con un escrito en tu cuaderno y después trasladarlo a la guitarra. Depende, si escribo como antes, o sea, como escribíamos el grunge o como escribíamos el punk, puede ser la pura música primero. Pero si es como el estilillo ahorita medio country y todo eso, es así. O sea, dame un ejemplo de una canción muy reciente, una rola que has estado escribiendo o que has terminado y usaste el capo, el segundo traste o la afinación abierta en re. Y de ahí te llevó a esta progresión y luego a esta melodía. O sea, alguna de tus... Sí, por ejemplo, la de... Simplemente eso es, son las 2 a.m. Y yo lo sé, ya es noche. Ya es noche. Dando vueltas en la cama o mirando las noticias. Ya es noche. Ya es noche. Entonces, esa es como... Casi, casi sí podría haber escrito la letra, ¿no? O sea, una por una y luego ya ponerle esto. Porque es como rock, pues. Y acá de este lado, pues, es... No sé, es como... Entonces, ahí va como... ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ahí puedes componer algo. Quiero ser un chico feliz. ¿Sabes? Y entonces ahí... Entonces ahí más o menos siempre estoy aquí como... Me interesa mucho, platicando del tema de tu carrera musical, cómo de repente sale a la escena nacional este personaje de Juan Cirerol y cómo arranca tu carrera con una temática muy controversial, con temas de rebelía, de drogadicción. Y seguramente en esa época, por pláticas que he tenido contigo, pues, era una faceta en tu vida de mucha turbulencia. Las personas expresaban desconcierto por mi conducta y un agrado por el arrojo con el que yo me manejaba, ¿no? Esa circunstancia me orilló a mí como a... a confiarme mucho de esa conducta antisocial que fui desarrollando. Primero a través como de por una convicción de rebeldía, ¿no? Y después mi conducta fue cambiando con el consumo de metanfetaminas, específicamente alcohol. Y entonces lo más malo de todo para mí fue que me iba bien. Yo conozco a Juan Cirerol desde el primer semestre de prepa, que no fue hace mucho, fue hace como cinco o seis años probablemente. Y pues, ¿qué les digo? O sea, yo creo que... que pues sí, él es responsable del sonido que actualmente proyectamos como mexicanos. Y... y pues nada, yo creo que... esa semilla va a seguir y va a seguir y va a seguir. Ya la regó él, ya la regué yo, la está regando Kevin, la está regando Peso Pluma, Nathanael. Y a ver quién más viene que siga regando esa semilla. Porque al final yo creo que la música de guitarra, de letras honestas, de letras... y honestas en la parte... vuelvo a la parte dual, o sea... honestas en la parte buena y en la parte mala. Y... y eso... hoy en día es muy difícil de conseguir, porque al final pues es más fácil decir lo que todos quieren escuchar, es más fácil decirle a los fans que los amas, es muy fácil ser ese artista complaciente y protocolar. Y yo creo que él es una referencia de que no se tiene que ser así, de que se puede ser uno mismo. Mi vida se volvió una mentira después de haberme enamorado, pero no me quejo, no me interesa, no estaba mejor antes. Eres un murmullo escandaloso de tristeza apabullante, la otra es una flor con espinas aguadas, de repente te pica una que otra, pero la doblas y alcanzas el tallo. Solo son rumores, solo son rumores. Adiós. ¡Adiós! 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 Pasan las noches y los días Y no te puedo olvidar Y aunque me ponga de rodillas Tú no vas a regresar Y aunque me ponga de rodillas Tú no vas a regresar Dices que te vas muy lejos Porque te trato muy mal En tus labios descansan mis besos Y en los míos cerveza y mezcal En tus labios descansan mis besos Y en los míos cerveza y mezcal Como quisiera decirte Cuánto te extraño Como quisiera decirte Que no puedo más Como quisiera decirte Cuánto te extraño Te amo Ya no puedo más Ya no puedo más Quiero decirte una cosa Y lo digo de corazón Que aunque te hayas ido muy lejos Nadie te ama más que yo Que aunque te hayas ido muy lejos Nadie te ama más que yo Como quisiera decirte Cuánto te extraño Te amo Como quisiera decirte Que no puedo más Como quisiera decirte Cuánto te extraño Te amo Ya no puedo más Ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Fue el 15 de junio del 98, ese día Juan Antonio hizo su confirmación porque era acólito, en la iglesia era acólito, mientras Juan Antonio fue a recibir el sacramento, mi esposo se puso más grave, mi papá que en paz descanse fue por él, cuando Juan Antonio llegó a la casa, aquí en esta sala, paradito el niño me dijo, mamá, entonces mi papá va a morirse, y le dije, sí, mi hijo, se está muriendo. De ahí empezó Juan con su rebeldía. Rebeldía contra, coraje contra Dios y contra el mundo entero, con su papá. Tus palabras vuelan en el viento, mi alma desnuda, mi cuerpo temblando, no sé qué pasa, porque el tiempo está pasando. Mis ojos no miran, mi boca no habla, mi alma desnuda por todas partes, necesito que veas dentro de mí, dime si me encuentro, soy tan transparente que casi no me veo, me pierdo en tu mirada, viajo con tus versos, pero regreso con tus besos y aquí me encontrarás, porque nunca me perdí para ti, siempre mi amor incondicional, siempre un abrazo para ofrecerte, y aunque las estrellas no nos hayan unido todavía, estoy seguro que algún día podré verte. Jueves 22 de abril del 2010. En esa época de infancia y adolescencia, cuando andas ya, digamos, saliendo del nido, y tienes la oportunidad de andar más en la calle, ¿verdad? Te involucras también como con el tema de skaters, de grafiteros, de pandillas, o sea, anduviste como en ese círculo de... Pandillas no, siempre fui niño de casa, fui niño de casa, no fresa, pero era locollón, pero en mi casa, con mis primas, mis primos, escribiendo, recitábamos, llorábamos, tomábamos cerveza, estábamos con la mamá, con los tíos. Más hogareño. Más hogareño, sí, o sea, la neta, nunca tuve una onda de andar ahí muy debajo o nada. Ok. O sea, era en la casa, escribiendo, en la casa, o sea, como no me gustaba estudiar, la neta. Entonces, no, yo quiero ser artista. O sea, me agarró muy temprana edad la onda, primero quería ser béisbolista. No me gustaba la idea de tener que chambear, he hecho muchas canciones al ocio, ¿no? A la ociosidad desde el buen punto de vista, ¿no? Desgraciadamente a mí me hubiera gustado también estudiar una carrera universitaria y todo, no lo hice. O sea, ahí sí me fui muy rebelde, ¿no? O sea, estaba con mi mamá, no, iba a la prepa, me saltaba para ir a ensayar. En vez de ir a la escuela, iba a ensayar. Ok. No estuvo muy bien, ¿no? La onda del tagger y toda esa onda, yo también la traje, ¿no? Mi apodo era el Cirek. El Cirek. Yeah. ¿De dónde salió el Cirek? Dios, nomás así, pues, no, ¿quién eres tú? No, pues yo soy el Cirek. Correcto. Y rayaba Cirek. Mi hermana me echa carrera, ¿no? Pasaste de ser skater, cholo, panko, esto, lo otro, ¿no? Pues hasta lo de la onda de rancho de tu abuelo la agarraste, ¿no? De, 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 la onda de cowboys y toda esa onda. Y entonces, o sea, yo soy eso, pues, yo soy más como un actor, pues, como un creativo. Cuando estaba en la secundaria, me pidió una guitarra eléctrica. Yo le dije, Juan, pero si ni siquiera sabes tocarla, ¿no? Era una cajetilla de cigarros, porque mi esposo murió de cáncer pulmonar por fumar. Desde muy temprana edad, nace en Juan una inquietud de descubrir su identidad como poeta y narrador a través de esta bitácora que él llama el blog, exponiendo así de una manera muy original sus ideas creativas y su filosofía de vida. Yo empecé a escribir poemas en la preparatoria, o sea, en las... Dieciséis. De dieciséis. O sea, de hecho, agarré poemas de esos en aquel tiempo, en el dos mil diez, y comencé a traerlos a ese documento, ¿no? Entonces dije, esto va a ser una bitácora para cuando... Ya cuando empecé a soñar un poco más y dije, no, sí, voy a tener, voy a tener reconocimiento público y todo, ah, pues para que consulten ese año a ver qué andaba haciendo, ¿no? Y algunas cosas, pues, hasta me da vergüenza cuando las leo, digo, híjole, también mal hechas algunas, pero de repente de cinco o seis, así basurillas, encuentras uno que me salió bonito, y entonces dices, ah, mira, o sea, está chido, o sea, como que pude decir algo interesante, y no, nunca me he considerado, te agradezco que me consideres un poeta, me gusta, me gusta, pero, o sea, siempre dije, no, ese va a ser mi ejercicio, o sea, va a ser mi desfogue, ¿no?, para quitar paja y poder escribir cosas, este, ya ejercitado. Antes de que te fueras a la Ciudad de México y antes de que empezaras de manera más formal esta carrera en la música, tú ya habías empezado, ya te habías metido en este espiral, o sea, ya estabas, no, se puede decir que llegas primero a la Ciudad de México y arrancas. Sí, pasaron unos años, yo llegué a la Ciudad de México en 2010, y yo llevaba una cierta disciplina, si no, si no, mi música no hubiese llegado hasta donde llegó en aquel entonces, que llegué a grabar en Canal 11, un documental que prácticamente ese fue el documental que me catapultó al grado que la gente supiera en las calles que hacía yo. Algunas buenas oportunidades en reactor, una, una, este, digamos del 2010 a principios del 2012, ahí comencé a tener una aparición en Vive Latino muy pronto, y pues me subí altavique, o sea, este, me, como que me, me emocioné de más, y entonces un día dije, ah, ya estoy resuelto, ya, ya tengo, ya tengo el éxito, por decirlo así, estaba muy activo, me la creí, y entonces comencé a utilizar el dinero, pues para consumir, nada, vamos. No necesitarme, no necesito volar, no necesito pensar en el futuro que me espera, disfrutar del terror, abrazar el fulgor de tus ojos tristes, no había llegado el atardecer, cuando ya pensaba en el ayer. Arrastrando los pies he llegado más lejos de lo que pensaba, y no, no me gusta perder, pero siempre pierdo, es una vergüenza, la sociedad me excluyó, y me dijo la verdad, sin embargo no me ofendo, soy un cristiano de verdad. Y han emigrado las luces de lo que parecía que era un nuevo día, manuchado es el rey, el sí sabe cómo tocar los corazones, el destino habló, y me dijo la verdad, hermano la vida es el rey, ah, 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 ah. ¡Na ove! ¡Suscríbete al canal! La Máquina para Follar La Máquina para Follar La Máquina para Follar Cuenta como eran sus recitales de poesía Y que eran parecidos a un concierto de rock De hecho él hasta lo ejemplifica o lo menciona Entonces me di un portalazo hacia eso Dije que interesante sería ser un poeta Y ser un músico a la vez Y lo agarré a él también O sea, lo agarré a él como una influencia muy importante Después de haber leído algunas cuantas cosas Que me interesaron para escribir Yo de alguna manera sentía que mi vida Podría llegar a ser Narrada con algunas cosas ficticias también O sea, no mentiras Muchas veces trataba de hacer las cosas Que yo quería que parecieran en mis poemas Entonces, por ejemplo Tocar en taquerías No tenía que hacer No tenía la necesidad Realmente Pero lo fui y lo hice Para luego poder decirlo en alguna entrevista Y fue después cuando vi un documental De la vida de Bob Dylan Que decían que Él en algún tiempo dijo Que recorrió todo el país con un circo Y que nunca se pudo comprobar Entonces dije Ah, mira Ahí hay como algo Como que Todos O sea, en ese documental Como que se Se insinúa que era mentira Claro Se insinúa que Bob Dylan En el principio era como mentirosón Pero ¿Qué mejor que fuera Una fabricación de la imaginación? Sí, porque siempre vi válido ¿Válido? Vi válido porque En realidad Yo era muy Como muy fantasioso En la cuestión musical O sea Para mí era realmente Una fantasía El querer tener éxito En la música ¿No? Cuando Juan Ciderol se rehabilita De su adicción a las drogas Busca desaparecer por completo Del mundo del entretenimiento Buscando un empleo Como barrendero en una fábrica O como instalador de aires acondicionados Todo para descubrir Que su llamado en esta vida Era para seguir haciendo música Un punto en el que estaba muy perdido Muy ya Este muy Me sentía inútil O sea Me sentía Yo siento que por el mismo consumo El Que te vas cansando Te vas cansando Hasta que Pum En un momento Me desconecté Y terminó Con una Con una muy mala controversia En En redes sociales Por Por decir tonterías Que no Que no eran correctas Y eso me afectó mucho A nivel psicológico O sea Esa fue nada más La punta del iceberg De todo lo que yo tenía Por dentro Entonces Me asusté La verdad Dije Oye pues si ya no más Soy músico ¿Sabes cómo? Si ya no más Soy un trabajador Con un corriente ¿Por qué me estaba sucediendo esto? ¿Por qué Dije eso? Y yo ya tenía problemas Más que nada De 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 conducta con la gente Pues Era como muy grosero Y así pues Muy arrebatado Pues Medio locochón No llegaba A algunas presentaciones Y eso Fueron aumentando Aumentando ¿Consideras que ese es como El inicio de pisar El fondo En este Sí porque Toqué todo el fondo Pues ahí es en donde Se volcó toda mi enfermedad ¿No? Vivió mucha soledad Juan Antonio Mucha soledad En ese tiempo Fueron difíciles Los momentos Porque él me hablaba Cuando estaba mal Llorando Me hablaba llorando Platicaba conmigo Y todo Y yo me sentía Impotente Con ganas de ver Corrido A la Ciudad de México Y así Creo que también este mundo Es de segundas Y terceras oportunidades Y en esta ocasión Te corresponde O mereces Tenerla Gracias ¿Cómo ha sido Este diálogo Esta conversación Este reto De estar Enfrentándote Con mucho valor Enfrente a estas Muchas personas Que seguramente Están todavía Dolidas Las heridas ¿Qué has hecho Para sobrellevarlo? Como todo buen adicto Tengo una pulsión De muerte Que es como Unas ganas De morir Naturales Por la enfermedad Entonces Esa pulsión De muerte Pues siempre Ha existido En mí Desde antes Que comenzara Con el consumo Durante Y también Las ganas De desaparecer Pues me arrepentí Mucho Como de convertir O sea De que de repente En mayor o menor medida Era un personaje público O sea Y de repente Despierto en un centro De habilitación O sea Diciéndolo de manera Este Metafórica O sea Pum Bajo avión Y ya tengo una carrera Y Y Una carrera Que hice Y que se destruyó también Y Y en bancarrota Y Y O sea Una locura ¿Sabes cómo? Claro Y entonces digo ¿Qué onda? Y yo no pues Tenía No tenía la oportunidad De platicar con gente Así del medio Como tú Músicos O sea No pude platicar Con nadie Que me dijera Oye pues tranquilo Da cálmate ¿Sabes? Nunca lo tomé a la ligera Pero sí también Dije por otro lado Así como que O sea No soy nadie Pues no O sea Dije O sea Tampoco Traté de tomarlo Tan en serio Hasta el grado De decir Bueno sí Tengo que Soy un miembro De la sociedad A pesar de ser Músico o no Que tengo que tener Una civilidad ¿No? Una sensibilidad De que si no tienes Nada bueno que compartir Pues no lo compartas Mi identidad laboral Cuando analicé Hacia atrás Hacia atrás A mi niñez Siempre estuvo rara O sea Siempre quise escapar Entonces mi problema Era el escape geográfico ¿Sabes? La fuga geográfica El escapar de las cosas Que no me gustaban Yo escapaba Entonces ese fue mi problema Juan Antonio con su dinero Con su dinero Y él me mantuvo Ahí en su casa De Iztacalco Me dejaba por semana Su manager Dinero para que yo comiera Y él se encargaba De llevarme La Jusco Los domingos A visitar a Juan Por tres meses Pero tampoco Dio resultado Pasó lo de México Cuando Él dijo lo que dijo Sin saber Lo que estaba pasando en realidad lo hizo sin saber, porque como nos dimos cuenta en la tienda, en la televisión, que había temblado en la Ciudad de México, pero ni siquiera sabía el que pasó, no ni yo, sino que luego vino a poner lo que puso y con eso lo lapidaron. Ya mi hijo estaba muy mal. Mi hija y yo ya habíamos visto otro lugar donde internarlo, porque sabíamos que ella estaba peligrando su vida. Y un día que me salió mandado, de repente Juana empezó a aventar cosas a la calle, pero como autómata. Como un autómata agarraba una maceta y la tiraba, otra cosa y la tiraba. Es como un grito de auxilio. Y cuando llegaron los del centro, mi Juanito salió por su pie y puso sus manos así. No le pusieron nada, ¿verdad? Pero él puso sus manos así. Lo agarraron, lo subieron al carro y se lo llevaron al centro. Ahí duró tres meses. Y ahí sí. Ahí sí Juanito empezó a transformarse, querer salir de eso. Cuando él ya estaba por salir, me dijo, mamá, dijo, yo voy a ir a salir, saliendo de aquí al siguiente día, yo voy a trabajar en lo que sea, mamá. Yo voy a ser útil, yo voy a ser otro, ya no quiero esta vida. Saliendo de ahí, otro día, tenía una bicicleta. Agarró la bicicleta y se fue a las fábricas. Y dijo, ¿dónde me den, mamá? Y cuando llegó, me dijo, ya tengo trabajo de barrendero. Mi Juan fue barrendero. Dijo, no me importa, yo me voy a ganar el dinero así, quiero aprender. Y ahí estuvo en la fábrica y se llamaba, dice, había ratos que quería salirme corriendo. Y luego lo empezaron a reconocer. Que no lo consideró el que estás haciendo aquí, ¿sí? Ahora estoy trabajando en esto. Entonces yo estaba así nomás como enfadando pues al Vox Populi, ¿sabes? Así como que, entonces dije, pues no, o sea, no tiene ningún caso. Entonces dije, no, pues, entonces me puse manos a la obra, salí del centro de habitación y me puse barrendero. O sea, porque no tenía estudios ni nada. Entonces mucha vergüenza me daba acá, hasta que dije, no, ¿sabes qué? Voy a barrer como Juan si lo haría, ¿sabes? Y barría bien. Y el ingeniero que era mi jefe, de repente me empezó a decir, cuando quieras permiso, te damos permiso de tocar. O sea, también por otro lado, no solamente hay que humillarse, humillarse, o sea, también decir, güey, dentro de lo malo, lo bueno. O sea, pues sí, tampoco voy a creer todo lo que dijeron de mí, así que era una basura de persona o algo así. Porque no, o sea, tampoco, no se trata de eso, pues. O sea, se trata de decir, oye, ¿para qué estás dando opiniones impopulares donde no debes? ¿Sabes? O sea, fue a huevo porque, o sea, soy un hombre, tengo que trabajar. O sea, vivo con puras mujeres. Entonces no puedo estar así nada más sin hacer nada. Y dije, no puedo trabajar, me van a matar. O sea, literalmente sentí que me iban a matar. O sea, de hecho me rompieron una guitarra en la... O sea, mejor ni cuento eso. Pero me rompieron una guitarra en la cabeza. O sea, tuve mi merecido. O sea, como cualquier adicto, pues, es que soy adicto. O sea, entonces qué bueno que no me pasó algo peor. Cárcel, los hospitales, la muerte. ¿Sabes? Fue la primera vez que yo tuve contacto con él. Él estaba en un proceso, pues, de recuperación en ese tiempo. Viajaba con un terapeuta. Entonces era un Juan como muy tranquilito, ¿no? El que me tocó conocer en esa etapa de aquel 2015, ¿no? Pero lo que platicamos, pues, tú te das cuenta, ¿no? Cuando una persona es chida y todo, pero sin profundizar tanto. Ya lo demás ya vino después, ¿no? Ya cuando él regresó aquí a Mexicali, empezamos a tener una amistad, a salir más. Entonces ya empezamos a fortalecer esa brecha, ¿no? Y además que trabajamos como en la música, ¿no? Ambos. Entonces el click también fue por ese lado. Todo eso que yo no valoraba, este, eh, ganarte el dinero a la semana. Mucho menos de lo que yo ganaba. Un horario, una disciplina. Un horario y a huevito. Y no llegues tarde. Ay, papá, ah, pues, por menso. ¿Verdad? Es como, ándale, pues, querías andar acá de, de Kurt Cobain y Bukowski, acá publicando cosas dark, ¿no? Porque esa era mi onda, pues, o sea, la neta, este, nada más, o sea, me tocó que yo con el consumo, pues, era un boca floja, pues. ¿Sabes cómo? Bueno, una historia con Juanito fue cuando él vino a Chile. Yo lo invité a Chile a que participara con los tres en el, en la celebración número 20 de el Unplugged que hicimos en Miami, en el año 96. Entonces invité a, a Juan, a que abriera el, el espectáculo en el Teatro Copulicano, donde habían 5.000, 6.000 personas que lo vieron y lo escucharon. Eh, y fue un gran, gran momento, que lo pasamos muy bien, nos reímos mucho. Eh, tenemos una comunicación escénica también con Juan, que es muy, muy bonita y muy entretenida. Eh, nos reímos mucho siempre que nos vemos y siempre que podamos tocar juntos también, nos lo pasamos muy, muy bien. Eh, Juan es uno de los grandes, grandes compositores, músicos y cantantes que yo he conocido en mi vida. Buscando en la noche en su habitación Mi madre y mi hermana durmían en el colchón Entré sin hacer Sé que, eh, no hace mucho tiempo llenaste un Indie Rocks. Seguramente en el futuro te van a seguir invitando Confrontar eso, subirte a un escenario, en un, tener un sold out, en un venue mediano, grande y tener otra vez una oportunidad más y que la gente te perdone. ¿Para ti es algo realmente relevante? O sea, ¿lo pasas por alto o...? La neta, intenté desaparecer. Yo intenté desaparecer, pero no pude desaparecer. No pude escapar de esta carrera y entonces dije, hay otra cosa más de la que quieres que es escapar. Primero querías tener reconocimiento y ahora quieres escapar otra vez. Dije, no, pues quién te entiende. Dije, no, mejor ahora en vez de escapar hazle, no le hagas frente, sino que ponte bien, métele disciplina, métele amor, métele ejercicio, métele meditación y, este, acuérdate de la disciplina que utilizaste quizás en un largo o pequeño momento de tu vida para volver a aplicarla. Sabía que yo como persona podía hacer cosas buenas. Sabías el mismo pinche viaje me tomó por sorpresa no sabía lo que hacía Hubo un tiempo en el 2013 que me escribían en Twitter muchos el Club de los 27, quiero ver al coxiderador que cómo se va a morir él, ¿sabes? De broma, ¿no? Y ahora la gente me dice eres una inspiración qué bueno que te estás alivianando qué bueno que estás saliendo adelante muchos me dicen personas importantes dentro del medio me dicen tu historia es, este una cosa, un ejemplo y yo me siento, este, orgulloso de... pues no tengo la victoria cantada, ¿no? o sea yo pienso seguir limpio y tocando de ahí para arriba, no sé es ya lo que Dios decida un, dos, tres, cuatro ponte guapa pa' la fiesta bésame como me gusta toma un poco de ginebra mi bella compañera la gente nos mira enamorados somos de los rechazados pásame un bote de cerveza somos tú y yo somos tú y yo somos tú y yo somos tú y yo la gente se ha ido de la fiesta todo ha quedado destruido hemos perdido una apuesta hemos perdido una apuesta y la vida no va mal aprende un poco de tus faltas mantente limpia de sustancias escribe unos poemas y hacemos de cenar somos tú y yo somos tú y yo misa y aquella cucaracha somos de clase baja tomamos vino blanco y hacemos el amor yo me pongo melancólico y toco un rato la guitarra toco, toco, toco y el cielo se nubló se nubló somos tú y yo viviendo para no morir me recuesto en el sillón me recuesto para no sentir somos tú y yo somos tú y yo somos tú y yo ponte guapa pa' la fiesta no mires a nadie a los ojos toma un poco de coraje toma un poco de coraje y resurge con honor estaba sondida en la cárcel y yo perdido por ahí levantando los escombros de una vida que en pedazos se convirtió somos tú y yo cómo Saul somos tú y yo somos tú y yo Es un hijo tan hermoso, lo que era Juan con la droga no era Juan, Juan es noble, es un hijo que siempre está pendiente de mí, siempre está pendiente de mí. Y lo admiro, lo admiro de veras, como artista lo admiro, como hijo, como ser humano, porque tiene mucha nobleza, sí sé que tiene sus momentos difíciles, pero Juan no guarda rencores, no es una persona que guarda rencores, a pesar de que le hicieron daño allá en México a algunas personas, no guarda rencores, y por eso es que de verdad, con toda honestidad se los digo, de verdad, que eso es Juan Antonio Siderol. Esto lo hago no tanto por mí, sino por el gusto y la bendición de poder dar un testimonio de que la gente que se quiera meter en adicciones la piense dos veces, ¿no? O sea, que la piense dos veces porque no es un juego, a los morros, que no se necesita droga para escribir. Como voy entendiendo yo cuál es mi misión en esta vida, primero es, a mí me gusta decir, vivir para servir. Yo es un servicio el que ofrezco para entretener a la gente, entonces si yo sirvo para eso, lo hago con humildad y con agradecimiento de poder hacerlo. Y salvarme, o sea, salvarme de todas esas cosas malas a las que me acerqué. Viene a mi mente nada más el agradecer, o sea, agradecer pero de corazón, o sea, dar gracias a la gente que me apoya, que paga su boleto, que se ganan difícil, que se ganan con dinero, hard earned money, dice Paul McCartney. A mi familia, a los que me perdonaron por haberlos ofendido, a todos ellos y a Dios primero que nada. Eso es lo que me gustaría dejar a mí como legado, porque viví muy a gusto, tocando música, regresaba a mi casa, voy a comprarme algo, gracias a los fans. Me acuerdo de los fans cuando me puedo comprar una comida rica, ¿sabes? Cuando me puedo comprar una coca, se me antoja un cocón, Coca-Cola, se me antoja y los fans, ¿sabes? Me acuerdo, la neta, o cuando le pongo recubrimiento acá a mi techo y los fans, ese es un boleto y otro boleto y otro boleto, ¿sabes? Sí. Me acuerdo de los boletos, o sea, y la neta, les agradezco, machín. Fertilizante con color humano. Yo quisiera ser fresco como el aire, o embriagante como el vino. Quisiera ser el mejor artista y gozar de un bonito destino. Quisiera repartir flores por el parque, pero siempre termino fertilizando setas. Que se me confunda con un lienzo pintado, sin lágrimas que derrochar, no significa que no tenga todavía esta grande melancolía que se me mete por la nariz, que se me mete por la boca. ¿Cuántos días más tendrán que pasar? Es casi un año nuevo otra vez. Y aquí seguimos firmes, sin mucho que decir por el momento, viernes 27 de diciembre del 2013. Esto fue el episodio 5 de Diamante en el Mapa, con Juan Ciderol, desde Mexicali, Baja California. Nos vemos en la próxima.